Tiene los novios, ahí Fiona, ahí está con los novios, ahí Le vamos a arreglar a mi amigo Juárez, para vos amigo Juárez, 120 kilos, de acá al Bocalandro Señoras y señores Ya, qué momento, dos días terminados totalmente, yo tengo un tubo de dos isla Señoras y señores, la gente de todo el toque, van a cantar, van a bailar Y la pregunta, ¿Tenemos mesa dulce? No ¿Tenemos mesa dulce? Tenemos mesa dulce Señoras y señores, mirá tus candidatos, Dorby Mirá acá, mi amor, mirá No te preocupes, estoy grande, mis amores Y vamos a ver que ganar después un buen mochitos Ya voy para ahí Vamos todavía Señoras y señores, ¿Están todos preparados? ¿Están todos listos? ¡Dale música, maestro! ¡Los panitos! ¡Van, van, van! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Van, van, vamos! ¿Cómo dices? ¡Que necesito un curandero que me cubrese orador que me soque despacito que me alíguen elgodón! ¡Necesito un curandero que me soque despacito que me alíguen el el paradón! ¡Necesito un curandero que me toque! ¡Necesito un curandero que me cuesto no! ¡No le diré! ¡Necesito un curandero que me cubrese por el Abrón! ¡Que despacito que me alíguen el de Gobierno! ¡Necesito un curandero que me cura elіguen el Gobierno! ¡Necesito un curandero que me cubrese o el abón! ¡Que eso se s закончen todo porque es torta… Le duele aquí, no, no, no